¡Feliz Navidad, jugones! Y bienvenidos una vez más a Juegos y Dados. En primer lugar, me gustaría aprovechar este día, esta noche buena, para felicitaros las fiestas, que tengáis unas navidades excelentes en compañía de familia y amigos, y desearos que juguéis mucho, aprovechéis estos días para jugar, disfrutar y hacer todo lo que seguramente muchos no podáis hacer durante el año. Yo creo que en estas noches, en estas sobremesas familiares, esta noche es Nochebuena, mañana es Navidad, lo que voy a sacar seguramente van a ser Juegos más del estilo Filler, voy a sacar aquel clásico Juego de Dados de Bank, la versión de Dados de Bank, que es un juego que a mí me gusta mucho, es el de roles ocultos, ya sabéis, y un poco este estilo de Bank, pero en su versión de Dados. Voy a sacar algún otro juego, pero sobre todo, ya os digo, de ese estilo, pues, de rápidos y sobre todo, pues, que puedan jugar grupos ya medianitos, grandes, ¿no? Pero, realmente, ¿a qué tengo ganas de jugar? ¿Qué me hace especial ilusión jugar estas fiestas, estas navidades, y que voy a intentar darle caña, pues, cuando consiga reunir a aquellos grupos de jugones, ¿no? Pues, básicamente, van a ser cuatro, tres, cuatro juegos que a mí me hace especial ilusión, ¿no? El primero, pues, va a ser un juego de roles, es evidente, voy a intentar jugar el máximo número de días posible a roles, y uno que he jugado mucho durante el año, que os he recomendado en varias ocasiones, y que no me voy a cansar de recomendar, que, bueno, básicamente va a ser Ratas en las Paredes, que es un juego de rol, pues, de ambientación lobecrafiana, con reglas muy indies, un sistema tan sencillo, que te permite centrarte en la narrativa y disfrutar de la ambientación, ¿no? Lobecrafiana, ese tono de horror cósmico, que ya sabéis, ¿no? Que tiene ese juego, ¿no? Luego me gustaría jugar también, que ya llevo un par de partidas, en lo que llamamos de fiestas, y eso, no es otro que Frontier Wars, ¿eh? Guerra Fronteriza, este Wargame de mesa, que a mí, personalmente, me ha gustado mucho, y quiero darle recorrido a estas fiestas. Sí, sí, ya llevo, creo que ya hemos jugado un par de partidas, pero vamos a darle todavía más recorrido, ¿eh? Porque es un juego que lo hemos pidido con muchas ganas, nos ha gustado mucho, un juego así, estilo Wargame, pero con gestión de mano, ¿no? Con cartas y demás, y que está muy chulo, y vamos a darle mucha caña. Luego, otra de las cosas que me gustaría jugar, ¿no? Que si tengo tiempo y los colegas están disponibles, va a ser Kill Team, ¿eh? Algunas partidas a Kill Team, además me gustaría catar el anuario de este año, el anuario de 2019, un poco intentar ya implementar Hermanas de Batalla, y, bueno, hacer alguna, un poquito, ¿no?, de Wargameo, ¿no? Y, por último, otra cosa que me gustaría jugar, esto ya veremos si en pareja, en grupo, en solitario, va a ser a The Walking Dead All of War, ¿eh? Este juego, ya sabéis, de escaramuzas también, de miniaturas que tanto me gusta, y que recientemente, pues, me he hecho con algunas expansiones para jugar en solitario, y que además, pues, de tener muchas ganas de jugar, pues, quiero aprovechar también incluso para subir alguna partida al canal, ¿eh?, si me diera por ahí, o sea que, pues eso, con muchas ganas de jugar también a The Walking Dead. Y, nada, esto es un poco mi ilusión para estas fiestas, ¿no?, ya os digo, mucho filler y mucho juego así familiar para las sobremesas de las fiestas, y esos cuatro juegos, prácticamente, de especialista, ¿no?, este Ratas en las Paredes en Guantarol, Frontier Wars y Walking Dead y Kill Team para jugar ya con los más jugones, ¿no? Y, nada, oye, que hasta aquí llega el vídeo, solo deciros eso, que paséis unas felices fiestas, que disfrutéis estos días en familia, y, nada, nos seguimos viendo estos días. Feliz Navidad y nos vemos en el próximo vídeo.